¿Qué pasa con Rubén Villagra? Yo estuve hablando con Rubén Villagra, hoy a la mañana lo volví a llamar, a ver qué posibilidades había de mantener una reunión, por la información que en el medio periodístico, porque no entendemos de por qué se tiene que hacer el pago del aguinaldo en cuota, porque creemos que las bajas de las ventas, es cierto, ha sido en el último tiempo, pero creo que la empresaria lo sabe y hay algunos sectores, en el caso del supermercadismo, los autoservicios, lo que son las automotrices, han tenido ventas y creo que la previsión para el pago de los aguinaldos tiene que estar. A ver, meternos todos en la bolsa de que la crisis hace que tengamos que pagar el aguinaldo en cuota, yo no la creo. Entonces, ante eso, nosotros, el sindicato de empleados de comercio, lo que está pidiendo, va a pedir, es una reunión, y si tenemos que ir a la Secretaría de Trabajo, iremos a la Secretaría de Trabajo, pero nosotros entendemos de que en este primer semestre, más allá de la crisis, el empresario tiene que haber hecho la provisión que en el mes de julio tiene que pagar aguinaldo. Acá hay que dividir los sectores, porque si nosotros decimos que, si nosotros vamos a las cámaras de empresarios y nos sentamos para escuchar que mañana se van a pagar los aguinaldos en cuota, yo quiero ver quiénes son los que quieren pagar en cuota, porque, vuelvo a repetir, las cadenas de supermercados tuvieron venta, y un poco es lo que le decimos siempre a la empresaria nacional, puede ser que haya una baja en una ciudad, pero ellos las compensan con otros lugares. Entonces, yo creo que el aguinaldo se tiene que pagar contado, el 30 como corresponde, y después analizar, es cierto, no hay que cerrarse en la charla, lo que nosotros decimos, vuelvo a repetirte, que miremos a ver cuáles son los sectores que realmente están afectados en este problema.